Los verdaderos efectos de pasar a una vibración nueva a la quinta dimensión creo que nadie lo sabía en verdad hasta que comenzaron a suceder. No solamente a través de las manifestaciones que ocurren a nuestro alrededor sino también manifestaciones que comienza a mostrar el cuerpo físico pero también la mente. Resulta que hace un tiempo empecé a darme cuenta de que me olvido de las cosas de lo que estoy hablando en el momento que lo estoy hablando me vienen esos baches y esas lacunas mentales. Voy a buscar algo y por supuesto me olvido de lo que iba a buscar estoy hablando con una persona por teléfono y me olvido de lo que le estaba diciendo es fácil que no recuerdo de dónde dejo las cosas y entonces empecé a preocuparme inclusive también a sentir angustia de cómo puede ser que me esté pasando esto estoy como si tuviera más edad de la que tengo sí tengo 48 años y ya transité todo el periodo de la menopausia y todo ya hace bastante rato porque en realidad pasó bastante temprano en mí pero me empecé a preocupar porque en realidad era poner comida a calentar y me olvidaba de que la había puesto a calentar iba a poner la ropa a lavar, la dejaba lavando pero después me había olvidado totalmente de que había dejado ropa lavando o en la cuerda por la mitad tendida entonces empecé como a preocuparme pero empecé también a preguntarme si eso no sería parte del salto cuántico que a nivel de conciencia en un estado diferente de vibración empezaba a manifestarse de esa manera, por lo menos en mí empecé a hacer una pequeña investigación no solamente con mis pacientes porque empezaron a llegar a decirme iban llegando y me decían me olvido de las cosas, mi cabeza no va, no puedo entender estoy como, me desgordo y empezaron a decir un montón de cosas que también eran las que me estaban pasando casualmente a mí una persona que yo me identifico y me auto doy a mostrar y a entender que soy una persona coherente por supuesto, que soy una persona que razone las cosas que tengo un montón de herramientas también y que trabajo también en mí todo el tiempo pero estas alteraciones comenzaron a ponerme un poco en alerta cuando comienzo a hacer un poco de investigación no solamente por los pacientes que llegaban sino por amigas que también empezaron a vivir esas instancias y había un común denominador las personas que llegan a mí y además las amistades que tengo también trabajan todos los aspectos espirituales o están en la búsqueda de lo espiritual pero sí definitivamente ya han ingresado a todo este otro mundo alterno de la espiritualidad, de trabajarse lo mismo de la aceptación, del perdón, de este punto y este camino, este trasiego entonces empecé también a darme cuenta de otros aspectos que venían sumándose no solamente en mí sino en un montón de personas que eran, por ejemplo, esto de no darse cuenta, por ejemplo, del tiempo que había pasado me contaban personas cercanas que iban manejando, por ejemplo y de un momento determinado otros se daban cuenta de que estaban llegando a la casa o habían llegado y no habían percibido ese tiempo desde que habían partido de un lugar X determinado hasta el momento que llegaban a la casa es como que ese periodo no hubiera existido no sabía que había pasado, no tenían memoria de lo que habían recorrido varias cosas, varias ocasiones personas que manejando grandes trayectos también es un estado de meditación es un estado donde la mente se relaja donde se dispersa y donde esta de la ruta, por ejemplo largas rutas hace que entres en un estado meditativo pero en realidad muchas personas y conocidos les estaba y conocidas les estaba pasando de que iban en moto de repente y que hay un periodo de 5 cuadras que no lo registraban esto es como, bueno, un estado de espacio-tiempo un salto cuántico, ¿no? que es lo que estamos haciendo es un salto cuántico, la quinta dimensión un estado y espacio-tiempo diferente pero entonces también a través de los sueños empezaron a mostrarse y a manifestarse sueños en donde, no solamente te estabas dando cuenta de que estabas soñando, que estabas dentro de un sueño y te dabas cuenta que soñabas sino también aspectos en el sueño donde resolvías donde estabas resolviendo situaciones de la vida cotidiana pero además anticipándote y viviendo cosas por adelantado que después en el día a día ibas viviendo aquello del sueño también, ¿no? entonces un montón de síntomas que empecé a darme cuenta que no era que me estuviera pasando a mí únicamente sino que le está pasando a mucha gente que mucha gente se desorienta mucha gente empieza a sentir cansancio en el cuerpo que esa es la parte física dolor de cabeza ganas de dormir como querer desconectarse y todo también no solamente se debe a que puedas estar tomando una medicación que te desconecte que te va a estar cansada que haga esas pequeñas alteraciones mentales no solamente porque uno viva pasado de un montón de cosas en la cabeza por situaciones de estrés como más allá de eso está pasando a todo nivel y a muchas personas yo no tomo absolutamente de medicación mi vida es tranquila estoy en un entorno hermosísimo rodeado de verde de armonía, de sonidos, de pájaros, de naturaleza pero me estaba dando cuenta que definitivamente estos síntomas están para todos por igual unos más, otros menos y entonces empecé a notarlos como un registro y resulta que son un común denominador un montón de situaciones entonces no es que estés alguien me dijo por ahí estoy como en un pre-Alzheimer ¿sí? con 45 años no, no, no es un pre-Alzheimer es también parte de un proceso del salto cuántico ¿cuáles son? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo lo vivimos? es lo que tenemos que identificar para no enloquecernos para no entonces pensar algo me está pasando me estoy quedando loca estoy con depresión no, no es una depresión no es estado anímico en depresión sino que son estos estas situaciones de salto cuántico que el cuerpo necesita calibrar que la mente necesita sintonizar en este aquí y ahora en donde empezamos a perder como ese hilo de coherencia empiezan a suceder fuera y dentro de nosotros un montón de aspectos que nos desintonizamos ¿no? una frecuencia que está dando pequeños saltos y después nuevamente vuelve a la aquí y el ahora me pasa y me está pasando muy seguido que si estoy muy concentrada por ejemplo con algún paciente también de repente me voy me voy este de esta 3D ¿no? aunque me estoy dando cuenta de lo que estoy hablando con la persona me voy a ese otro plano que no es un viaje astral ¿sí? que eso es otra cosa pero después vuelvo inmediatamente a el presente entonces hay un montón de situaciones que tú lo puedes estar viviendo y lo que quiero decirte con esto es que no te confundas que no entreveremos las cosas que no es que estés con un proceso mental un trastorno mental alguna situación sino que es debido muchas veces también a este salto cuántico a esto que estamos hablando de la quinta dimensión ¿sí? y no todo se debe a factores de de que estés tomando medicamentos de que estés con mucho estrés que sí obviamente en esta vorágine del día a día en que vivimos hay hay una una tendencia obviamente a estar con estrés y a estar sobrepasados sobrecargados desbordados pero no siempre es así fíjate lo que te resuena escúchate y te vas a ir dando cuenta entonces de qué es lo que está pasando agotamiento también cansancio ganas de dormir ganas de desconectarte poco apetito ¿sí? hay un montón un montón de cosas que no están directamente vinculadas a un proceso de enfermedad o alguna situación de trastorno mental ni tampoco algo que tenga que ver con lo físico sino estos empujes para este salto cuántico que estamos empezando a vivir para este salto a la quinta dimensión que es un salto de conciencia ¿no? es un salto que afecta a nivel de conciencia pero también afecta a nivel de materia de cuerpo materia espero haber sido clara si te gusta compártelo para que otras personas también puedan escucharlo puedan resonar y nos salgan corriendo como locas pensando que se están quedando locas no es así son los efectos del salto a la quinta dimensión